En el marco de la misma semana de la facultad tendremos un encuentro con nuestros graduados. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el viernes 11 de mayo a las 6 de la tarde y tendremos como pretexto una conferencia acerca de la marca personal que nos lo va a dar un experto maravilloso que viene desde España que se llama el profesor Daniel Valero de la Universidad de Alicante. Entonces no lo olviden el tema es marca personal en donde en el auditorio C202 a las 6 de la tarde el viernes 11 de mayo en donde nos reuniremos todos. No olviden celebrar con nosotros la semana de la facultad de las ciencias empresariales. Bienvenidos.